La poderosa y nueva blockchain de última generación de OneLife 2.0 está lista para ejecutar miles de transacciones por segundo. El Block Explorer es una herramienta para verificar cada transacción de la criptomoneda One dentro del blockchain. One, valor de la moneda en euros después de emigrar a la nueva blockchain de última generación criptográfica. Dificultad, es el grado que se usa para mostrar cuán difícil es encontrar un hash, que sea más bajo del objetivo definido por el sistema. Altura del bloque, es el número de bloques minados después del bloque génesis de la criptomoneda One. Total TXS, códigos únicos de identificación que detallan el total de transacciones en la blockchain. Capitalización de mercado, es el precio actual de la moneda One multiplicado por el número total de criptomonedas en el blockchain. Volumen 24H, es el movimiento en las últimas 24 horas expresado en moneda fiduciaria. Cambio, este se mide en una hora, en un día y en una semana, mediante las estadísticas que arrojan los datos del mercado. Últimos bloques, datos de minería del blockchain de One Life con su hash alfanumérico. Altura del bloque, tamaño y número de transacción. Últimas transacciones minadas, información del hash y la cantidad de monedas One usadas según su fecha y hora. Altura del bloque, tamaño y número de transacciones minadas.